¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Afortunadamente el cuerpo del golem que has ensamblado posee un poder oculto. Durante el camino descubrirás cuál es. Te lo ruego, ayúdame a reunirme con el Piedra Secreta. Una revelación. Golem de Minero. Puedes desplazarte a los lomos del golem de Minero y controlarlo. ¡Suscríbete al canal! Golem de Minero. Bueno, es posible combinar objetos con el frazo de la espalda del golem de Minero. Tras hacerlo, serás capaz de servirte de ellos para moverte o para poder atacar. Ya está el Torelli buscando pelea. ¡Electrocefalo, igniocefalo. Me gusta más esto. ¿Y la espalda para qué sirve? Ah, por si está detrás o algo. Ah, vale. Puede estar a la espalda. No sé si será algo, pero bueno. Ah, vale. Ah, vale. No sometes un ataque. A ver, voy a probarlo. Tampoco hace mucho daño no te creas, eh. Eh, eh, eh. Cuidado conmigo, eh. Puedo... ¿Puedo defenderse por ZL? Ostras, si lo tiene todo esto. Bueno, vale. Se acabó de tonterías. Vamos a... Directamente para acá. Que no tenemos nada cerca. Tenemos... Eso es lo más cerca. ¿Y esto qué es? un inox eeeh macho ah ha ha ¡Suscríbete! 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 me toqué la barrera vale, tengo algo para curarme porque madre mía me quitó toda la vida más o menos ¿por qué tengo esto? en serio bueno, tampoco sé cuantos corazones quita ostras claro, es que me no, no, no ah, vale ostras vale, eso es lo que hay que hacer ostras tampoco es que sea muy rápido este son tres ya, es mi de a pensé que solamente lo emprendí corre va a hacer un ataque fuerte va a hacer un ataque porque no lo puedo aturdir vale pero empuja lo tengo yo aquí vale vale, ahora se va a mover seguramente vale, a ver, voy a comer algo porque... venga ¿dónde está? no, 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 no que vas a hacer, que vas a hacer venga ya, muévete, muévete pero... pero a ver... esto de verdad que me está poniendo muy... 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 estresado venga venga, 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 venga venga, 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 venga dios, eso tiene un rango pero... eh... horrible, eh vale, vale, vale vale, ya estoy teniendo la mitad de la vida no sé yo corre, pero... pero a ver minero sabes que estás... a punto de morir, ¿verdad? estás al borde de la muerte tú lo sabes, ¿no, minero? o bueno, el robot de minero estás al borde de la muerte y tú, aquí, te tranquis vale, ya le hemos bajado a la mitad de la vida venga ay dios, que no hace más daño venga, ya vos y esos derechos de respuesta ten cuidado dios, yo quiero ese golem así cualquiera esta parte como que a distancia a ver, ¿tú estás loco? ah, vale, vale esto no me suena un poco al al, ¿cómo se llama? al al enemigo del que escala por ahí como si fuese una araña ¿no? vale venga, ¿qué podemos? vale vale, ¿se va a poner a volar? vale, ya está a puntito a puntito de morir de verdad estoy sufriendo o sea, vosotros no me veis pero estoy sufriendo no, minero, minero minero, aquí se me acabó el cañón, se me acabó el cañón ¿y ahora? espera, tiempo muerto no, no, no ¿qué haces, minero? corre, 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 corre de verdad, minero, eres muy torpe bueno, en realidad soy torpe sí, otra más venga, 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 venga venga, venga, venga vale, perfecto pam 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 ya está, 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 ya está Bueno, ha sido fácil, pero no ha sido Fangoro. Ha sido difícil, pero no ha sido Reina Gim. Ha estado Ayai. Pero mira, esos jefes me gustan, los que me ponen a prueba. Por ejemplo, Fangoro, que no debe ser ningún jefe. O sea, está mal que lo diga, de hecho, parece que lo estoy diciendo en plan chulo, pero no, o sea, digo que Fangoro me parece súper fácil. Habrá gente que vamos a lo habrá costado, no digo que no. Pero, para mí, Fangoro fue el más fácil y el más difícil Reina Gim. Vale, y en teoría ya vamos a por Ganondorf. Oh, me puedo guardar ya porque la verdad que... Vale. La verdad que me hice bajarme, la mierda. What? Era un Poe. Ay, no, no, no. No es un Poe. Es mi hija. Es quinto, ¿sabes? Hace mucho, mucho tiempo Zelda me pidió que te ayudase Pertenezco a la tribu Zonan Y soy la sabia del espíritu Al fin nos conocemos, Lin Gracias Con tu inestimable ayuda He logrado recuperar mi piedra secreta Inicialmente Mi intención era despertar En cuanto adquirieses la tableta de prumia Quería enviar Ni espiritual en mi guiarte Pero los espirros del rey de Moro Bruncaron mi plan Afortunadamente Al fin has logrado Encontrarme por tu cuenta Link, la mano Yo, mi héroe La sabiduría del espíritu Te concedo mi poder La sabiduría del espíritu 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 Desde este momento Nos une un profundo vínculo En lo sucesivo Mi espíritu residirá en ese golem Así podré prestarte ayuda Me encanta que en el fondo ponga ahí como el símbolo del... Sabio ¿En serio? Bueno, procedo del pasado lejano De la era en que se estableció el reino de Irule Las circunstancias me obligaron a renunciar a mi cuerpo Y convertirme en un mero espíritu He guardado en la tableta de puna para poder comunicarte algo vital Eso es el rey demonio que no haya podido contactar contigo antes Pero aún así no puedo evitar sentir cierta culpa Te ruego que disculpes mi tardanza Bien Ahora Ya puedo concentrarme en lo que quería de contarte En la era de la que procedo Tu pasado remoto Zelda despertó como sabia del tiempo y se reveló ante nosotros Por eso quiero contarte La enorme tragedia que tuvo lugar en el pasado de Irule Y también hablarte sobre cómo Zelda obtuvo la piedra secreta y viajó a través del tiempo En el pasado tomó una importante decisión Y precisamente de su determinación quería hablarte De cómo la transmitió a esa espada La más Hace mucho tiempo Los dos descendientes de los dioses abandonaron los cielos y se asentaron en la superficie Con ellos trajeron artefactos que amplificaban el poder de sus portadores Las piedras secretas Mi hermano pequeño Rauro Usó el saber de los zonas para guiar a sus gentes Y al hacerlo Conoció a Sonia Su futura esposa Rauro entregó a Sonia una de las piedras secretas Y juntos Establecieron el reino en aquellas tierras Los nuevos monarcas decidieron darle el nombre de Irule al reino que acababan de fundar Con ayuda de sus gentes Crearon un lugar lleno de prosperidad Pero un buen día Ocurrió una tragedia Un malvado hombre se alzó en el desierto Ganagar El patriarca Gerudo Arrebató la vida a Sonia Y la despojó de su piedra secreta El poder de la piedra Hizo que Ganondorf se transformase en el rey demonio Y creó un ejército monstruoso para conquistar el mundo Las gentes de Irule se defendieron de los monstruos con uñas y dientes Pero el poder maligno era tan fuerte que acabó arrinconándolos Raúl trazó un plan que les permitiese cambiar el curso de la guerra a su favor Encomendó piedras secretas a poderosos guerreros convirtiéndolos en sabios Y juntos se dispusieron a vencer a Ganondorf Raúl y los sabios ganaban el número Por lo que deberían haber triunfado Sin embargo El poder del rey demonio había crecido más de lo que podíamos imaginar No logré resistir sus violentos ataques Perdimos la esperanza de alzarnos con la victoria Raúl y los sabios ganaban el número Un orgullo será tu perdición Ganondorf La esperanza de alzarnos con el hero La esperanza de alzarnos con la victoria Encontrar a Ganondorf La esperanza de alzarnos con las luchas Ah, ya sé, ¿dónde es esto? ¿Acaso no hablas de despegarme? Es por propio de ti usar el semejante que te muera. Pero vas a tener que pagar el precio. No me importa. Casper saliré aquí con vida. ¡No me acerté! Como que se descubran en realidad no se basarán en un suspiro. Tu sacrificio es inútil. No, dentro de una eternidad aparecerá alguien capaz de vencerte. El portador de la espada maestra, Link, recuerda bien su nombre. Y, interesante, me veo en momentos de conocerlo. Y durante el tiempo se fueron ahí como... La historia está tan bien hecha que todo en caja, ¿eh? Ah, esa fue la tragedia de la guerra del destierro. Conseguimos a duras penas confinar al rey demonio. Pero yo estaba herida, sin posibilidad alguna de salvarme. Fue entonces cuando Zelda acudió a verme. Llevaba consigo una espada deteriorada. Recordarás que la espada maestra desapareció de tus manos en el Templo del Tiempo. Tras hacerlo, viajó al pasado lejano y acabó en posesión de Zelda. Ahora, ha regresado a ti una vez más. Ah, sí, también lo vimos. ¿Y si no es que la espada también ha viajado por el Tiempo? Ah, no lo vimos. Así es. En la era de la que vengo pude verlo. La espada maestra fue capaz de herir al rey demonio incluso dañada. ¿El mismo enemigo que es inmune en nuestros poderes? Dime, ¿qué sugieres que hagamos con ella exactamente? Si transferimos poder sagrado a la espada maestra de forma constante, se convertirá en un arma incluso más poderosa. Interesante. Si logramos repararla y mejorarla, Kida podría ayudarnos a vencer al rey demonio. Pero, teniendo en cuenta lo fuerte que es el enemigo, tardaría años en hacerse así de poderosa. No se me ocurre una solución. ¿Cómo proporcionarle poder sagrado durante tanto tiempo? ¿Existe un modo? No voy a hablar. Sí, sí. Con el hechizo podría... Y se te ocurra. Es un hechizo prohibido. Y con gran sacrificio perderías su esencia. ¡Dinero! ¿Cómo compras? Es que no había vuelta atrás. En cuanto sostuve la espada, lo comprendí. Esta es la razón por la que he viajado en el tiempo. Quiero... restaurar la espada maestra y devolvérsela a Link. ¿Cómo deseas? Al final, esta es tu decisión. Esta situación es fruta de la arrogancia de los Zona. Por eso, quiero dedicar el resto de mi vida a ayudar a Link. Te prometo que haré todo cuanto esté en mis manos. Aunque mi cuerpo se marchite, mi espíritu seguirá ayudándolo. ¡No! 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 Vale, y bien! ¿Has encontrado alguna pista que nos sirve a la quinta sabia? Link, cuéntale tú. ¿Eh? ¿Cómo? ¿La has encontrado? ¿Eras la sabia del espíritu? ¿Minero? Me daba sin palabras. ¡Ah! Es sencillamente alucinante. Hemos reunido a cinco sabios. Sabios. Perdón. Hemos reunido a cinco sabios. ¡Buen trabajo! Al más bien que solo sea un espíritu, es increíble que sea una sabia que plantó cara al rey de muero con la princesa Zelda. En fin, me alegro de que al menos hayamos podido saber algo más de la princesa. Por lo que cuentas, en esa era pasada trató de reparar la espada maestra que se había deteriorado y a traerla de vuelta. Su intención era que se convirtiese en el arma secreta que permitiría derrotar a la de Rimoni. De lo que no sea capaz nuestra princesa. Y a Solita, para colmo. ¿Que la espada maestra ha sido reparada? Haberlo dicho antes. Vaya, quien hubiera imaginado que estaría en la cabeza de un dragón blanco. Aunque, ahora... Perdón. Aunque, ahora que lo pienso... Ese era el deseo de princesa Zelda. De princesa, perdón. Ve que la protegiese con su propio cuerpo con la esperanza de hacernosla llegar. Gracias por cumplir la espada maestra. Además, debo confesar que sin ella parecía falta de algo, Link. ahora ya pareces estar perfectamente listo para enfrentarte a nuestro temible adversario. A ver, a ver, a ver. Vale, vale. Sí, 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 sí. Pero puedo ir a vencerlo ya. Solo nos queda averiguar ¿Dónde se oculta el rey de muerte? ¡Bah! Venga ya. En el castillo. ¿Dónde va a ser? Es que... Parece que... Parece poco probable que siga en el castillo de Hyrule. ¿Cómo que poco probable? Vale, vamos a ver. O sea... Ha sido hoy desde... Desde que murió. Bueno, murió. Desde que... Rauru lo confinó. No se me ocurre ningún sitio de la superficie donde pueda encontrarse. Mmm... Ya lo tengo. Debo andar en el subsuelo. Tío, todo el mundo está en el subsuelo. ¿Qué opinas? A que las... A que las probabilidades de que este en el subsuelo son altas. No. No lo son. Tampoco que me quieren poner. Pero yo que tú hablaría con Yorsa. Ah, estoy investigando el subsuelo con gran entusiasmo. Seguro que puede resultarte útil. Lo dejan en tus manos, Link. Venga, es que al final es para un lado y debo para otro. Yo solamente quiero vencerla yo. O sea, vencerlo. Ya. Bueno, pues Dios, a ver qué me cuentas. Vale. Oye, Spadachin, tengo que contarte algo. Sí, ya. Eh, bueno, perdón. Tengo algo que contarte. Lo leí al revés. Me ha llegado un nuevo informe acerca del subsuelo. Vale. ¿Por qué dices vale? Bueno, da igual. Eh, al este, en la Nairu, se han descubierto unas estatuas de dependencia diferentes a las que se extienden en dirección al sureste. Eh, sí. De los múltiples avismos de la Nairu. Dos de ellos parecen avergar estatuas esculpidas en semblanza de los Zora. Esos dos abismos se encuentran en las tierras del pantano de la Nairu y al norte de la aldea de Cacarico. Y estas estatuas parecen apuntar hacia el este. Por tanto, hacia allá se dirigen mis colegas siguiendo el camino marcado por las estatuas. Las estatuas de piedra nos condujeron al subsuelo bajo la región de los Zora y a los restos de una civilización previa. A raíz de esto, descubrimos que las estatuas de piedra del suroeste apuntan al subsuelo de la ciudad de Jerudo. Venga, ya, vamos. Es que, para un lado para otro, luego. De verdad. Queda probado que existen antiguos vínculos entre el subsuelo y la superficie. El siguiente paso es investigar los oídos de cada región. No tardamos mucho en encontrar un nuevo abismo en Hebra, al noroeste en el canterillado del pueblo de Adorni. Así que, ahora vamos a intentar acceder desde ahí al subsuelo bajo el poblado. No paramos de descubrir cosas nuevas sobre el subsuelo. Así de fácil. Así es fácil. Vale, Dios, de verdad. Que si la nairu luego Jerudo luego Hebra y al final es que va a estar en el castillo, si es que yo te digo. Seguiré recopilando información sobre los abismos que te pueden ser útil, espadachín. No dejas de venir a verme. Estoy convencido de que estamos a punto de descubrir una pista sobre el paradero de la princesa. Lo presiento. ¿Tú no? Si seguimos trabajando juntos seguro que lo logramos. Nada. Entonces, tampoco me queda muy claro. O sea, entonces vamos a... De verdad, no queda muy claro. O sea, tenemos que ir a la nairu, a Jerudo o a Hebra. Vamos a... Sin recibir ningún informe y me da tantos en los anteriores. ¿Hay un sentido a lo este? Bueno, si lo que va a cambiar. Vale, hay que ir entonces al de Hebra. Vale. ¿Eso qué es? Nada, aquí no. Aquí. ¿Eso es lo que me dijo la tía? Ah, yo que sé porque me paro a mirar eso, de verdad. Vale, entonces hay que ir a Hebra, ¿no? Vale. Aquí. Vale. O sea, en teoría, aquí debería de haber un sitio para ir para abajo, para el suelo. Lo que... No sé dónde la verdad porque no hay nada. Perdón. Yo la verdad es que no veo nada por aquí, pero bueno. Miraré yo con mi cuenta para acá. No sé dónde la verdad es que no sea la verdad no Gracias por ver el video.